Quiero, pues, expresar mi satisfacción de que esté aquí uno de los mejores periodistas del mundo, aquí en La Mañanera, Ignacio Ramonet, que está aquí, este señor, es de los mejores periodistas del mundo. Siempre hablo de Kapuscinski, muy buen periodista, Ignacio, pues, es periodista español, y tiene una entrevista un poco amplia. Ah, sí, a ver, es este, todo un volumen. Un placer para mí, regalarse la sala de cada, un placer. Le digo muchos saludos de mucha gente. Ven. Se llama Cien Horas con Fidel. Es una muy buena entrevista, porque es toda la historia del comandante Fidel Castro, desde su juventud, bueno, su niñez, los padres. Su papá era español, ¿no? Callejo. Este, su formación, su visión sobre el cristianismo, la crisis de los misiles, y algo que me parece muy importante en la entrevista. Te adelanta lo del relevo, lo de la transición. Porque ya prepara la entrega de la conducción del movimiento revolucionario. Habla de eso. ¿Cuándo hiciste la entrevista? ¿Qué año? La entrevista entre 2003 y 2006. 2003 y 2006, sí. Tres años. ¿No puede dar opinión a usted sobre el costado del gobierno de México? Ah, ya, mi opinión es que es bienvenido aquí a nuestro país. A ver, si tú...